Poco más de 10.600 candidatos entre titulares y suplentes que fueron postulados a través de 1.017 listas para los distintos cargos en juego, se someterán a la voluntad de un padrón que supera el millón de electores. Desde el viernes 16 de julio y por 28 días hasta la veda, la campaña electoral se puso en marcha y los protagonistas buscan convencer a los salteños de ser los elegidos con el fin de ganarse su voto. Este año serán 446 las vacantes en la legislatura y los diferentes consejos deliberantes de cara a las elecciones previstas para el domingo 15 de agosto. En mi caso hace 30 años que hago política, pero es la primera vez que acepto una candidatura. ¿En tu caso, Sofía? En mi caso es primera vez que estoy participando así activamente en política. Yo vengo desde el 2015, sí, fiscalizando y haciendo voluntariado, pero como candidata, primera vez en este año. Yo vengo del ámbito emprendedor, soy emprendedora, tengo comercio, vengo emprendiendo desde que tengo 16 años más o menos, y pasé por varios rubros, ¿no? Comercio, construcción, eventos, gastronomía inclusive. Entonces sé lo difícil que fue este año y medio que pasamos, porque yo también lo viví, pero creo que también tenemos que ver qué se viene a futuro, ¿no? Entonces, desde mi actividad privada y como emprendedora que soy, justamente en lo que quiero trabajar y poner foco es en esto, ¿no? En la actividad emprendedora como motor de la economía de nuestra provincia, donde tengamos políticas públicas que realmente puedan fomentar, generar, capacitar, financiar y mentorear a emprendedores. Justamente nosotros tenemos programas de microemprendimientos barriales que está bajando el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social, que están asistiendo a los barrios. Yo creo que las pymes y las economías barriales son lo primero que tenemos que atender. Yo creo que también desde la legislatura y los gobiernos que están tanto a nivel provincial como nacional, me parece que hay que atender de forma urgente esto que nos está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, esas leyes todavía no están reglamentadas. Entonces creo que hay que empezar a... La parte legislativa tiene que empezar a actuar un poquito más acorde a la realidad que va viviendo la población, ¿no? Bueno, las mujeres siempre tuvimos que demostrar la inteligencia o la capacidad, el doble o el triple que los hombres. Por el solo hecho de ser hombre, ya se supone que es capaz. Nosotros desde el Frente, como bien lo decías recién, más allá de que ocupamos diferentes candidaturas en las diferentes listas, nos unimos todas las mujeres y armamos el movimiento de mujeres, que por ahora lo hacemos dentro del Frente para no confundir al electorado, a la sociedad, si se quiere, y a partir del 16 de agosto nos vamos a unir todas las mujeres para cambiar esta historia.